hermano qué fue lo que te pasó explícame qué es lo que te ha pasado anda de habitaciones en habitaciones poniendo mano lo que no le importa y me llevó un teléfono y no apareció y yo pido que le haga un análisis porque a mí no me agarraron con ella en la habitación y por qué dicen ellos y que usted trató de violar en ningún momento me encontraron con ella y quien te dio todos estos golpes los haitianos cuál es el nombre suyo tú trabaja pedro tu trabajo que le diría a la gente que te está viendo ahora mismo que le diría que yo no sé de eso yo no sé de eso yo soy inocente yo pido que le haga una análisis la cabeza que tiene que tiene la cabeza y el brazo también qué edad tiene tu hija y quién quién encontró este hombre la mamá la mamá cómo está tu hija como ahora está lo que de la toda la vida no sabe cómo está ok tú conocía el violador que tú quieres que la policía que hagan con él ahora si a matar me matar una vez o sea trancar como 40 años 50 años amigo mío con relación a esto que ha ocurrido a dios pero que esto es un abuso que este hombre este viejo a buscar esta niña de dos años preguntar a él y lo conoce estaba como el viejo estaba adiós teniendo dos años a niña violadas pero malo tamaño está mal hecho ustedes conocían conocen este hombre estaba aquí trabajando en una carretilla no estaba en esa vaina pero un hombre de casi 70 que violó una niña de dos años de cuatro meses por ahí y cómo se dieron cuenta no fue la mamá tu oye pues la vaina tu oye estaba todo y este hombre vivía aquí si vivía que sí un vecino un vecino también un viejo de 70 años él es vecino de ustedes la niña con quién estaba cuando le hizo en esta dirección ciudad central de la policía nacional apresan al nombrado pedro gonzález vélez de 64 años de edad esta persona la policía recibe un llamado del 911 ya que en la calle 16 de agosto del centro de la ciudad estaban propinando golpe los moradores llegando allí nuestra policía nacional representantes a este señor la pedro lo apresan por la supuesta agresión sexual a un infante de dos años a pedro tuvimos que trasladarlo a un centro hospitalario de esta ciudad de santiago por los golpes que presentaba ya con la fiscalía de violencia intrafamiliar y de género se está coordinando el sometimiento a la justicia del señor pedro gonzález vélez de 64 años de edad que con él podía enfrentar por este si ya a nivel de la condena y de los años es la parte que le toca a la fiscalía nosotros como policía nacional nos encargamos de lo que es el apresamiento y el apoyo ya que somos a nivel de la justicia auxiliares del ministerio público es cierto que el infante de nacionalidad si la infante de dos años de nacionalidad haitiana y y y y y y y